River 22, las Nubes 20, 19 para Independiente. Último mes con toda la información, Sebastián Brenner, la voz comercial. Ataque, selectora Independiente, de izquierda, González, 1-2 centros para el gol, se abrió la pierna, Sacuña, también Ramírez Holmes, Hernández, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bola Cruz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bola Cruz de Mendoza, Fernando Suki! A los 7 minutos del primer tiempo, otra escalada de González por la izquierda, un centro preciso. Se abrió de piernas Ramírez, se abrió de piernas Aquino. Y la tercera fue la vencida, venía de frente como una tromba. Con y por el segundo palo le rompió el arco a Rodríguez, fuerte arriba contra el ángulo superior derecho. Y a los 7 minutos del primer tiempo, Rodríguez empieza el ángulo del partido independiente. Rodríguez 1, Independiente 0, Fernando Suki, ¡Gol! 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 Deja pasar Ramírez después de amagar, que ya habla el arco, abriendo también las piernas. Suki de frente, esto se llama ir a buscar la posibilidad del rebote y apostar a que el compañero, esto es parte también de algún trabajo que en algún momento harán. Garagos del cruce 1 a 0, se ha insinuado un partido atractivo y con situaciones, ya los 8 ganan el tomba. Le queda a mitad de la cancha, Ramírez quiso pivotear, lo trabaron, tomó altura el balón, terminó cabeceándola desde el fondo. Purgos, y por la mitad de la cancha, la recaptura para Independiente Villalba. Tira con zurra, pelota, subida para Pizano, le pica a Pizano, se le abrió demasiado. Correda por esta pelota, engancha contra Fernández, raza en el fondo. Siendo atrás de Perrullo, ¡Gol! ¡Gol! No hay más pendiente, ¿quién si no? No veréis cómo han cuello a los 18 minutos del primer tiempo, en la primera acción ofensiva del partido para el equipo de Almirón. Encaroy ganó por la derecha, Pizano, le ganó por la silla Fernández, se va hasta el fondo de la cancha, levantó la vista a ver cuál era la mejor opción, sacó al centro separado, despegaba los centrales, y de frente venía Mancullo para justiciar al arquero Moyano. ¡Qué momento el de Mancullo! ¡Qué importante que es para Independiente, ni más ni menos que el goleador, del rojo y ahora también del campeonato! 18 del primer tiempo, en causa, en camino Independiente, lo estaba jugando bien. No la pasaba bien en Mendoza, necesitaba su figura, Mancullo, del Cruz 1, Independiente 1 en Mendoza. A ver, un detalle, ¿qué parecido físicamente que es Aquino a Hortigosa? ¿No le hizo un tranco parecido? Sí, sí, puede ser. La manera de pegar con la pelota, además. Puede ser, cruza la mitad de la cancha, se viene el sur, que ataca a Godoy Cruz. Plota tribunal para Aquino, ahorita Ramírez. ¡Gol! 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 ¡Fuego del Cruz de Mendoza! ¡Apico Ramírez! A los 36 minutos del primer tiempo, una muy buena jugada del equipo mendocino, que tuvo velocidad, que tuvo precisión, que tuvo como en el primer gol un futbolista, viéndose en sota, dejando pasar la pelota. Apareció Ramírez entrando al área por el vértice izquierdo en diagonal, abrió la cara al botín derecho, definió colocar con potencia. Creo que las iguales vieron apenas el ruso Rodríguez, igual a pelota. Se metió contra el palo izquierdo, pelota de Zucchi al medio, aquí no se corre. Y la definición de Ramírez, a los 36 de la etapa inicial, otra vez saca ventaja el equipo mendocino con el cruz de 2. ¡Independiente 1! ¡Tito Ramírez el gol! Los detalles, el primero, que es fácil que se le mienta Independiente. Todos dejan pasar la pelota, todos amagan, esta vez Tito que venía de izquierda al medio, la cruzó al par izquierdo del ruso Rodríguez, un golazo, la armó Zucchi, la dejó pasar a Quino, y la otra. Retrocede mal Independiente, hay un espacio grande entre Beloc, Mancuello que tiene una vocación ofensiva muy importante, pesa más en ataque que en defensa, está claro. Beloc no retrocedió a tiempo, Beltenbruch no cerró, y así Ramírez puso el 2 a 1 en un gran partido en Mendoza. En Mendoza, 37-20, el gol de Churú le está ganando Independiente por 2 a 1, priva de la chance de ser escolta de River. Por ahora, Lanús con 20, se ubica a los puntos debajo del equipo de Gallardo, aquí se viene Lucero, Lucero enganchando y da contra Rodríguez, tocó cortos para Montenegro, Mancuello, ¡turra! ¡Está todo llano! Si no lo hace, Mancuello no vale el Independiente. Tiró Mancuello de unos 40 metros casi, 35 por lo menos, tapó Moyano contra el pal, Quierro, pelota al córner, Marinelli. Tremendo remate de Mancuello, antes un tiro que era de Mancuello que Moyano sacó con los puños, ahora Mancuello desde afuera, el único camino es el 11 de Independiente. Es el abanderado el que mantiene la ilusión centro de Mancuello. ¡Gol! 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 Fueron dependiente de Mancuello de nadie, la tocó Zárate de cabeza antes que cruce la línea, para mí igualmente la gol olímpico de Mancuello, la pelota se adorió y se cerró junto al segundo palo, la tocó Zárate de cabeza antes que cruce la línea de Mancuello o de nadie. De Zárate que se lo sacó porque era gol olímpico de Mancuello a los 38 del segundo tiempo, Independiente sin merecerlo, Independiente jugando mal, Independiente con 10, el empate al partido con el cruce en Mendoza, se lleva algo, Suma sirve, claro que sirve sumar jugando mal, Independiente 2, jugó y cruz 2, centro de Mancuello se lo robó Zárate debajo del arco, Alexis Zárate, con el 2 a 2 en Mendoza. Habíamos dicho un minuto antes, es Mancuello o nada, centro perfecto, ya contra central, tiró 4 veces un tiro de esquina, el ojo olímpico de casualidad, esta vez la tiró al segundo palo, 100 pasaditos, para mí entraba, después la reiteración mostrará definitivamente si la pelota tenía destino de oro o no, por las dudas la aseguró Zárate, Independiente se está llevando la verdad, más de lo que merece. La tabla Agustín con este gol, ¿cómo queda la tabla? Presenta mejor, potenciar al GDSK con respuesta inmediata. River es el líder con 22 puntos, 20 para la luz, 19 para Independiente que queda, 3 de River, 17 para Atlético de Rafaela y Núbel Solvay de Rosario.